Noche tuve de fiesta, esta noche está bien, el día que bajaba, el día que bajaba, el día que bajaba, el día que bajaba, el día que disfrutaba, pero siempre estás tocando, pero siempre estás contigando, pero siempre estás tocando, pero siempre estás bautizando. Alábale, alábale el que vive, alábale el que vive. Yo le alabo con las manos, la mente y el corazón. Yo le alabo con las manos, la mente y el corazón. Siéntale una canción, el corazón, el corazón. Cuántale el corazón, el corazón, el corazón. Dime que nada nos tocó a ti, a tu nombre gloria. Dime que nada nos tocó a ti, a tu nombre gloria. Alábale, alábale el que vive. Alábala el que vive Alábala el que vive Alábala el que vive Alábala el que vive Vamos alábala el que vive Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey. Todas las rodillas se lograrán, todas las lenguas comenzarán, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el salvador, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el salvador. El es el rey de los cielos, el es el rey de la tierra, el es el rey de la mar y el es el rey de mi alma, el es el rey de los cielos, el es el rey de la tierra, el es el rey de la mar y el es el rey de mi alma, el es el rey de los cielos, el es el rey de la tierra, el es el rey de la mar y el es el rey de mi alma, el es el rey de mi alma, el es el rey de los cielos, el es el rey de la tierra, el es el rey de la mar y el es el rey de mi alma, 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 el es el ¡Gracias por ver el video! 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 Dios es bueno, Dios es muy bueno y estoy feliz de estar con ti aquí también hoy día mientras estemos en este cuerpo y en este mundo necesitamos de toda clase de bendiciones las 24 horas al día los 7 días a la semana y bueno también por eso venimos por nuestras bendiciones y también venimos por el alimento a nuestro espíritu que es la palabra de Dios y a nuestra alma también el número 4 venimos por siempre cuando venga a la iglesia venga con una expectativa Dios siempre tiene algo para nosotros Dios es bueno y Dios siempre tiene cosas buenas amén porque Él es bueno así que de manera que cuando nos vayamos nos vayamos bien empoderados del Espíritu Santo y no nos vayamos igual como llegamos sino alegres, contentos por lo que el Señor va a hacer en esta noche en cada uno de nosotros amén amén once again we always remind each other and ourselves the four main points that we emphasize here at the Centro Cristiano Granada Grenada Christian Center number one most importantly it is all about God God made it all made us all everything is for Him because of Him we are to serve honor, worship, praise glorify God and only God nobody else nothing else number two we're going to come together we receive blessings together as a church family you know here today we'll receive blessings from God together as a church family we need those blessings we need them today we need them yesterday we're going to need them tomorrow God supplies those blessings and they're always good number three we come to be fed that spiritual nourishment to feed your soul right here out of the word of God that's the very wisdom and instruction of God nowhere else you're going to get it but the word of God which is Jesus Christ himself okay that's our feeding plus we eat good food and then number four of course pastor likes to emphasize you know and I'll second that God is God who's going to surprise you he's going to he's going to shock you in some sort of way God's listening all the time he knows what you need he knows what you've been asking for he knows what you've been fighting he knows exactly how many hairs are on your body that's amazing God knows your needs and one and sooner than you know stay obedient to him pray to him love him honor him and those things that you need become what you have God will give them to you good good to us every day and you know we come together as a church family every Sunday at 5 p.m. we get to leave ten times better than when we came maybe we're a little bit tired a little bit maybe you had a how many hours drive eight hour drive and you're tired but God is going to pump you up and see you through it all God bless each and every one of you and we're thankful to God for that Gloria a Dios agarré vacaciones de mi trabajo pero no no del Señor cuando fuimos pues no fuimos de vacaciones ni a turistiar fuimos a a una a una conferencia tres días el jueves en la tarde el viernes en la mañana y luego mediodía y luego otra vez en la noche oh man es cansado el sábado igual así que pues se acabaron mis vacaciones pero vacaciones de mi trabajo pero no del Señor el Señor no deja que Él quiere que sigamos adelante amén pero así es las cosas del Señor hay que gastarse pero para el Señor amén cuando le servimos al Señor es también servirles a ustedes eso es servirle a Dios también cuando le servimos a nuestro prójimo amén pastor he had a busy week their three day conference in Nebraska he said you know his work vacation is gone but it was on obedience to God guys it's okay to take time out of even work to pay obedience to God it's not going to hurt you God is good and as you said you know three days from the day till the evening late and then the drive back but God is good we're here together as a church family let's go Gloria a Dios pero el Señor nos dio un privilegio de estar en la en la cuarta línea de mero enfrente gracias a Dios porque Carolina ahora le sirvió ella fue ¿cómo se dice? no sé qué es eso pero pero alguien que acomoda ahí a la gente Dios Dios bendiga a Carolina y este ella nos apuntó como pastores y tuvimos la el privilegio de que el Señor nos diera un asiento a cuatro líneas de mero enfrente porque se supone que está traíamos un cafete que decía VIP porque somos pastores Carolina nos registró como pastores amén y tuvimos ese privilegio la gloria y la honra es para el Señor amén pastor pastor gives all praise and honor to God and God bless our sister Carolina that was able to get pastors San Juan and pastor their VIP seats up there at that conference their fourth row off the stage un lugar como de 7000 personas había como 7000 personas y bueno pues yo le digo al Señor Señor que está pasando porque no estáis hasta acá porque nos das tanto privilegio y nosotros somos chiquitos somos unos bebés venimos de Granada Colorado pueblo muy pequeño pero muy bendecido porque el Señor está con nosotros amén bueno pues vamos a ponernos de pie y vamos a poner en las manos del Señor este servicio let's stand and join together in prayer to ask God to send the Holy Spirit today to us during our service y nos vemos y nos vemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A very educated young man. He knew the old scriptures. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es privilegiado para ser ahí para aprender de lo que es ahora el New Testamento. Este es el New Testamento de la Biblia. ¿Ya? ¿Quieres que me llengan? 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 You can see how he draws parallel to the fallen angels and those who disregard God, right? Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them, in like manner giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth an example. They're made an example. Suffering the vengeance of eternal fire, well, because he destroyed them. Likewise, also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. So he's recounting what the Old Testament has told us and also what Jesus Christ tells you again. Yet Michael the archangel, which when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, does not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuked thee. So the devil was asking, where's Moses' body? And he died. And the archangel Michael himself told him, don't mess with me. God rebuked thee in your quest for whatever he was up to, okay? But these speak evil of those things which they know not, but what they know naturally as brute beasts, in those things they corrupt themselves. Woe unto them. For they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam, for reward. So they went not to God. They chose not to go to God. They go over false gods, right? And perished in the gainsaying of Korah. And I believe Korah there says Korah. You remember Korah, the one who stood up against Moses? Same person. These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds, they are without water. Carried about of wind. Trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots. So they're obviously not trees planted by the rivers of water of God. They are those that are without the rivers of water of God. Raging waves of the sea, foaming out their own shame. Wandering stars to whom is reserved the blackness of darkness forever. Halfway there, guys. And Enoch, also the seventh from Adam, prophesied of these. Saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints. Who is the Lord? The Lord Jesus Christ. So even before Noah, Enoch already prophesied about Jesus Christ. To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their heart speeches, which ungodly sinners have spoken against them. These are murmurers, complainers, walking after their own lusts. These are people, worldly people, who live for themselves. And their mouths speak of great swelling words. They may be pretty sharp. Having men's persons in admiration because of advantage. What kind of advantage? But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts. It was already told to you more than once. These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit, not the Spirit of God. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And of some, have compassion, making a difference. That means, don't shut everybody out. You've got to have compassion on some. Everybody's worthy of being saved. They only have to choose some. And others, save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Now unto Him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of His with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power now and ever. Amen. Amen. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre, guardaos en Jesucristo. Misericordia, paz y amor, os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para estar condenados para esa condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de las mismas maneras que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, como nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que su espuma, por su propia espuma vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las nubias. De estos también profetizó en el séptimo día desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus tantos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencelos. A otros, salvad, arrebaltándolos del fuego y a otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin marcha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro, Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Esta es una escritura que está un poquito larga y trae mucha, mucha sabiduría. Tal vez nos llevaríamos toda la tarde para darles la sabiduría acerca de esto. Aquí está hablando de algunas falsas doctrinas. Sabemos que ahorita hay, ¿le nombran los cristianos liberales? Progresivos. Esos son unos. Esos aceptan de todo. Y eso es un desvío a lo que dice la palabra. Hay otros que que solo predican del Padre y no predican de Jesús. Y hay otros que solo predican de Jesús y no predican del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se tiene que, la doctrina es, a mí me han dicho, ¿cuál es la doctrina de ustedes? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la doctrina. Y Bueno, sí. Yeah. There's a lot to unload there, right? One little chapter, 25 verses. If you read it and you understand it and God enlightened you, you know that Jude here is basically recounting Genesis to wherever he was at that point in time. In a short, 25 verse book. Okay. But he was telling us exactly from the beginning of time what happened during Noah's time, during Enoch's time and he tells us during, you know, from Adam and Eve, Enoch, Noah, Moses, all the way up to the first coming of Jesus Christ and he even talks about how Enoch himself, the coming, the second coming of Jesus Christ. what is he saying? He's saying what Proverbs says, there ain't nothing new under the sun, guys. God was God then, he's God now, he's going to be God forever. And the pastor's correct. Right now, the confusion that's out there, you have so many religions. You can't count them. ¿Cuántos? ¿Unos 300 o más? Sí. Boy, 300 plus, maybe even 1,000, I don't know. Okay. A lot of people that will say, they will only preach about a certain doctrine, a certain way they want to live and if you're not following it, they don't even want you there. You know, pastor, it's true, I've been asked the same question, what's your biblical doctrine that you preach? He's right. From the front of the book to the back of the book. That doctrine. Alright? Whatever God gives us. That doctrine. We're not going to dial in on a certain scripture or a certain doctrine that some man like John Smith who started the Baptist religion and say, you know, where they live by. Once saved, always saved, and that's it. You can never lose your salvation. Boy, you can lose your salvation. You've got to read this book. You've got to read the whole doctrine. Amen. Not just take out the pieces you like. Amen. Gloria a Dios. Y hay otros que, hay muchas controversias, pero nosotros tenemos que guiarnos por la verdad, que es la palabra de Dios. Hay otros, hay otras religiones que, que dicen que hay otro, otro evangelio. Hay un hombre, los mormones, dicen su líder, que ya murió, no sé cuándo murió, pero dicen que se le apareció un ángel y le dijo que, y ellos dicen, anuncian otro, un nuevo evangelio. Lo que ellos traen, el libro, así lo dice, un nuevo evangelio. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice, si hay, si viniera un ángel, dice, más si aún a nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. En Gálatas 1, Gálatas 1 y 7 y 8. Hay muchas religiones que parece que son buenas. Hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final de su camino, está la muerte. La palabra dice, los testigos de Jehová no aceptan al Señor Jesús como su salvador personal. Él dice que es un profeta. Y la palabra dice muy claramente, dice, que nadie va al Padre si no es por su único Hijo amado. No puede brincar al Señor Jesús porque Jesús es el puente. Si brincan, se van a caer a la misma. No van a llegar al Padre. Así de sencillo. Y como dice la palabra, al final dice, en eso nos vamos a enfocar, el último donde dice, pero a los que no creen, hay que convencerlos. Ese es nuestro trabajo, convencerlos y hablarles de la palabra porque dice, hay que arrebatarlos del fuego. ¿Por qué? Del fuego, porque los que no acepten al Señor Jesucristo se van a ir al fuego. Así de sencillo. La Biblia está y no la puedo, no la puedo guiar en las páginas muy delgaditas. Dice, en el 23, dice, 21, 22, 22 y 23 dice, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. O sea que, nosotros tenemos que mirar al prójimo. Sabemos que todos los que no vienen, pues, dice la palabra, al que no acepta al Señor Jesús, no va al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice Él, nadie va al Padre, si no es por mí. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino, ni la religión, ni nadie, 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 aún ni los apóstoles, ni los hombres santos del Señor, ni un ángel, nadie, absolutamente nadie, solamente por Jesús. Por eso dice, salvada, arrebatándolos. hay que tener misericordia de esos que no creen y dice uno, bueno, pues, está joven, a lo mejor le quedan muchos años de vida todavía, pero no, hay muchos que se han muerto jóvenes y se mueren sin Jesús. por eso dice la palabra arrebatándolos del fuego y a otros tener misericordia. Amén. 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 Everything you're saying is right along the lines of what Jude says. Right? What did I say? Some have crept in unawares. Those are, yeah, those are the son of the devil. They're smart. They're the ones that speak against God, but they, some of them act like they are with God. So watch out. A lot of different doctrines being preached all over the place. Some people don't believe there's a Jesus Christ. They just say, Jesus was just some dude. When the Bible plainly states, and they read the same Bible, that's what is ridiculous. The Bible says Jesus is the son of God. Oh yeah, he is God. He's the one that sits right by God in heaven on the floor. A very top heaven. Advocating for you and me and everybody else that will have a chance. Yet they'll still deny him. What Jude tells us here, he's telling us real quickly, those people are here in his time. They were there before his time and now they're here during your time. So, how are you going to discern them? By reading the word of God. That's how. Well, pastor read a scripture where Paul says plainly, and I remember he read it from Galatians, Galatians, and Thessalonians. He told them the same thing. Don't be fooled by some doctrine or letter even if it sounds like it's coming from us or some angel that appears or some other brother claiming to be of our brotherhood but it's not. Galatians is all about that. Thessalonians is majorly about that. Paul knew what he was dealing with. He knew that we were going to have trouble then and now. He knew that there was going to be infiltrators into the church of Christ following Christ and God. He knew then, he told us, so did Jude, so does John, so does Mark, all these apostles that God chose. They are telling us that we have to stay on our toes, we've got to be sharp because the devil is pretty sharp and we've got to be wiser than the serpent, right? So here's a reminder, kind of a breakdown of history and current. A lot. Amazing. One short little book, so much information, so many good things. Gloria a Dios, el diablo es tremendo. Todo el que causa estas divisiones es el diablo. Porque él sabe que si nosotros como toda iglesia nos uniéramos, él tiembla entre la iglesia. Por eso dicen Efesios que el enico, el anticristo no ha venido porque dice ya el que lo detiene, que es lo que lo detiene la iglesia porque la iglesia siempre está orando. Le dijo Elías a Dios, Señor, nomás yo quedo, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. dice la palabra, dice Pablo, pero que le dice la respuesta de Irina, dijo me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. En este tiempo también el Señor ha dejado un remaniente, no importa cómo se miren, ni que aquella iglesia está más bonita, ni que aquella está más llena, ni que allá cantan muy bonito, ni que allá no. a que se le fiera al Señor guiándonos por su palabra. Amén. Y el diablo se está metiendo aún en las Biblias. Ustedes ya miraron una vez que le han quitado muchas palabras y palabras fuertes. Yo me sorprendí cuando leí Mateo 17, 21. El 21 dice, le dice el Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio a ese niño? Y les dice, por causa de vuestra fe, pero dice, pero esta clase de demonios no sale sino con ayuno y oración. ¿Pero qué hace viene el diablo? Viene y quita ese verso, el del ayuno y la oración, el 21. Y lo pone abajo con letritas chiquitas. Una persona que apenas va comenzando ni cuenta se va a dar con eso. Pero Dios, gloria a Dios, que Dios nos guía porque ni yo tampoco, tuvimos un estudio y ahí fue donde el Señor nos mostró. Tuvimos aquí una reunión y recuerdo que mi hija Carolina estaba con una Biblia de esas recortadas y nunca encontró la escritura. ¿Por qué? Porque no, no está. ¿Cómo que no está? Pues es que traga una Biblia que el diablo le ha recortado. Yo en ese en esa escritura del ayuno y la oración es como si el diablo te dice así lo entendí yo toma aquí está la pistola y luego le dices oye pero no tiene las balas ¿dónde están? No, me matas con ellas ándale mejor ahí diviértete con la pura pistolita ahí haciendo un bracito nomás mírala el diablo es muy astuto ¿cómo le ha recortado esas escrituras? Por eso es muy importante saber cuáles son las Biblias correctas aquellas que no que están como fueron traducidas la reina Valera siempre lo dicho yo y la la otra la King James Real quick pastor talked about going back to 22 here and on some have compassion we're talking about the people that are lost yet have compassion on them hey everybody gets taught differently God talks to everybody differently if you're scared that God's talking to you that you need to hey let's go come on up okay if you're not scared maybe you're a little bit tougher a little bit meaner well then verse 23 is for you and others save with fear pulling them out of the fire that means you gotta grab them by the ear a little bit come on you're gonna get hurt you gotta be what it's called it's called tough love that's how God works you guys think God is just all you know milk and honey sweetness man God is straight to the point okay hating even the garment spotted by the flesh that means you're gonna hate even what wearing because it is not of God it's not of God alright you know there's I gotta go back to this one the words that were spoken before the apostles of our Lord Jesus Christ how they told you there should be mockers in the last time who should walk after their own lust they be those who separate themselves essential not having the spirit pastor was talking about how the devil and his servants the people who serve him willingly or unwillingly even corrupt your bible you think you got a good bible and all of a sudden you got some verses in there that are missing right he talks about Matthew 17 and 21 what does it say it was talking about why can't we expel this demon this type of demon we couldn't do it well if you got a good enough bible old enough bible king james version in 1611 or rena valera also an older translation it says you have to pray and fast to defeat this demon what demon a demon of epilepsy the demon that gives people seizures that one that type you have to beat with prayer and fasting if you don't believe me you can read it yourself 17 20 2021 okay it's not in the new standard version bible it's not in the new king james bible it's not in the amplified american bible it's not in the it's not in those guys it's not in the pastor made a good comparison there it's like you know you're being handed a weapon here's a gun oh you got a gun but where's the bullets you don't got no bullets you don't got no use well the devil is going to be the one to say man if i give you the bullets you're going to hurt me with it exactly if he takes away that verse the verses before it don't make any difference okay you're reading the scriptures i believe ezra and nehemiah talks about the scribes from babylon being the ones that translated the hebrew word of god into sanskrit and the babylonian all those things those are people who didn't serve god didn't believe him and they were in charge of translating the scriptures from hebrew to their language so you know the bible is corrupted but the spirit of god is the one who tells you truth all truth and through jesus christ you have access to god so you've got the living word and you don't always need if you don't trust what you're reading tell god to send it to you you'll find it he'll give it to you gloria a dios bueno pues entonces vamos a alabar al señor creo que ya predicamos lo que íbamos a predicar esta noche gloria a dios amén amén pues vamos alabar al señor están están listos dice la palabra que él busca que lo daremos en espíritu y en verdad pero nunca se olvide de la palabra y siempre use la palabra y cada vez que le pregunte a alguien pues cuál es tu doctrina porque hay unos religiosos que preguntan eso yo nunca le pregunto a nadie nada eres cristiano que bueno dios te bendiga que bueno que estás en la palabra dios es bueno pero hay otros religiosos que dicen y cuál es tu doctrina desde génesis hasta apocalipsis y se quedan como que no querían esa respuesta pues ahí se acabó todo el asunto como dijo el señor jesucristo al diablo escrito está vámonos ya we're gonna go ahead and go to our worship service real quick you know pastor was telling you if somebody asks you hey what what doctrine do you believe in what doctrine do you live by you're wise enough man you've already been told it's the whole word of God you know because people will ask you hoping that you live by their doctrine are they gonna like you a little bit better if you say yeah yeah are they gonna not like you a little bit less yep unfortunate yes if you are a believer if you love God you love Jesus Christ this this is your doctrine the whole word of God read it love it live it glory a Dios por eso léala 10 minutos 15 minutos es en la compañía que va a estar es el encuentro personal que va a tener con el Señor Jesús porque el Señor Jesús es el verbo de Dios la palabra de Dios amén bueno preparen sus palmas su oh sorry amén amén gloria a Dios hermanos que bonito verdad como nos gozamos en la palabra es bonito cuando nos gozamos en la alabanza en la adoración pero que bonito cuando se goza uno en la palabra del Señor que hermosura verdad hermanos vamos a leer un salmo permítame tantito permítame un momento porque mi Biblia no es nueva pero también no lo hallo salmo 145 verso 21 dice la alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre amén vamos a oírlo también en inglés por favor 145 verse 21 ok we're in psalms 145 verse 21 my mouth shall speak the praise of the Lord and all flesh shall bless his holy name forever and ever amen p p Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a amar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a amar a Dios. El gozo que estuvo, el mundo no me lo dio. Si el mundo no me lo dio, no se lo puede quitar. El gozo que estuvo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, no se lo puede quitar. El gozo que estuvo, el mundo no me lo dio, no se lo puede quitar. Y le vamos a lavar, ese es una tienda. Y le vamos a volcar, volaremos una tienda. El día de hoy, el fuego cayó. Por un poste, Dios se liberó. El día de hoy, el fuego cayó. Por un poste, Dios se liberó. El día de hoy, el fuego cayó. El día de hoy, el fuego cayó. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. There to my heart was the blood of light. Glory to his name. I just want to speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. 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 I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. You shout Jesus from the mountains. And Jesus in the mountains. And Jesus in the streams. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un ratito más! ¡Suscríbete al canal! 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 Los de antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten el libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios, el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo La gracia de nuestro Dios Gloria a Dios Hermanos, es triste cuando muchos aparte de que no creen No reciben al Señor, aparte se burlan Hacen burla Hay cosas tan horrendas, por ejemplo Yo no tengo nada en contra de ellos Pero hacen lo que hacen y después Aún se burlan de nuestro Señor Jesucristo Los de esos, los JLV o no sé cómo se llaman Los esos que a veces desfilan Y traen el arco iris Y luego El arco iris es algo sagrado Dios le dijo a Noé Voy a poner Como pacto mi arco iris Y cada vez que llueva Vas a entender que Que yo no voy a volver a destruir A la tierra con lluvia Ese fue el pacto Por eso es que Aún Y lo vamos a ver por siempre Mientras la tierra exista Porque dijo Mientras la tierra exista Habrá verano Habrá sol Habrá luna Habrá invierno Dijo Y esta señal Es que te voy a dar Que jamás voy a volver a destruir La lluvia El arco iris Y que hacen los De estos que desfilan Con esos colores Plasmando al Señor Al Señor Jesucristo He visto He visto No los he visto que me ponga a verlos Sino casualmente He llegado a mirar que Andan desfilando Y aún Alguien se viste Del Señor Jesucristo Y en esa forma Eso es Es de lo que está hablando aquí De la palabra Que el hermano nos trajo Hoy en este día Y si a esto Les ha sucedido Lo que Lo que Han caído Han seguido El camino de Caín Y se lanzaron Al error de Balaam Dice que Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo Oscuras Oscuridad Presiones eternas Aún ángeles rebeldes Que se rebelaron Contra Dios Están Están encarcelados Pero Es muy triste Que aún así Blasfemean Y de todas maneras Dios es bueno Porque Porque Se acuerdan que La semana pasada Dijimos Hablamos Que en uno de los evangelios Se me dice que era Mateo Lucas Donde el Señor Jesús dice Si blasfeman Contra el Hijo Del Hombre Serán perdonados Sus pecados Les serán perdonados Si se arrepienten Obviamente Si blasfeman Contra el Padre También Les serán perdonados Fíjense La misericordia De Dios Si se arrepienten Pero dice Si al que blasfeme Al Espíritu Santo Ese no Ese sí No tiene perdón Ni aquí En esta tierra Ni en el siglo Venidero So there Jude Guys You gotta Remember God By divine Or You know By divine ordination Gave this word To Jude To write This isn't Just some dude That wrote it God wrote this word Okay He says They talk about Those that were Lasciviousness Denying only Denying the only God And our Lord Jesus Also the same ones Even as Sodom and Gomorrah And the cities about them In like manner Given to themselves Guys If you don't know by now What Sodom and Gomorrah is You haven't been reading I'm sorry Read Lasciviousness This is exactly What was going on In Sodom and Gomorrah Right Exactly That's why It was destroyed Okay Well In Matthew It tells us It will be As in the days of Noah What were they doing In the days of Noah The same things They were doing In Sodom and Gomorrah The same things That they're doing Again Now Okay And it even says They are mockers Over here In In Jude Once again Murmurers Complainers After their own lust They're They mock God They make fun of you And they make fun of God While they're doing What they do And the pastor's right LGBTQ XY I don't know What the heck They got on there anymore What do they do Every year Big Great Big Parties Great Big Parades They even put them On television San Francisco Denver Is just as big Lots of places In Europe I call Denver Modern day Gomorrah There's a reason And I call it Because that's What's going on And what do they do They hijack Something That is sacred That God Gave Us That gave Noah Hey There's a sign I'm going to give you When the rain Has gone away And it'll be forever As a covenant As a deal As a sign For you To remember I will never Destroy the world Again With rains With water That rainbow They say It's their sign They take things Of God And claim it For themselves And then They'll even Dress up As To them They say They're Jesus Christ And prayed In that parade And do disgusting Things When they're there Disgusting The modern day Sodom They never died It's still There They will make fun Of you For following God With honor With discipline And dignity And then take Things that are Supposed to be Or that are Of God And claim it Is theirs And that you're The fool These are These Lecevious Immoral people Hey There's a place For those types Of people If they don't Change We read last Week You know We told us You know The scriptures Tell us God tells us You can blaspheme Against Jesus Christ They're still Forgiven You can blaspheme Against God Himself They're still Forgiven You can blaspheme Against any man Or woman Or animal Or whatever Of the earth You're still Forgiven Where will You not Be forgiven If you Blaspheme Against the Holy Spirit Of God That's the Only one If you deny The Holy Spirit Of God Especially when You come time To judgment Because we're All going to be There Every single One of us So Verse 6 Says And the angels Which kept Not their first Estate The angels Were designed To be in Heaven Not in the Earth But they came Down here And corrupted Flesh And that's Why they did What they did During those Times Left their Own habitation He hath Reserved In everlasting Chains That means Those people And the Offspring That came From them Are under The earth And shield Right now Chained Locked away They didn't Get away From it Under darkness Unto the Judgment Of the great Day Unto judgment Day Until that Day Okay Amén Gloria a Dios Pero Se fijan Como Dios Es bueno Tiene paciencia A un de esos Que blasfeman Porque Si se Si se arrepienten El Señor Los perdona Por eso Dice En la palabra Que leímos Al último Lo 23 Dice Arrebatados Si no Los convencerlos Y si no Arrebatarlos Del fuego Dice aquí En el verso 10 Dice Dice Pero estos Blasfeman De cuantas Cosas No conocen Y las Que por naturaleza Conocen Se corrompen Como animales Irracionales Es fuerte Es fuerte esa palabra You really got to Dig in Deep And go If it is Your test Your chore To be there I will put You where You need To be Some of Them You got To get After I didn't Say it God did Right here Over here At 10 Verse 10 But these Speak evil Of those Things Which they Know They pretend To know The things Of God They pretend To know Everything They pretend To know These They make Things up That's what It means They make Things up And then They make You want To believe Okay But what They know Naturally Whatever Comes to Their Crazy Mind As brute Beasts In those Things They corrupt Themselves And they're Like animals With no Conscience No Common sense I mean Even animals Have common sense So even worse Than that There's all Types All types But this Is what Jude is Warning us About Right God's telling Us hey They did it Before They're gonna Do it again And you're Gonna live Through it You're gonna See it So here are The signs To look For Gloria a Dios Y bueno Pues Yo no quisiera Que muchos Dijieran No El pastor Está hablando Muy fuerte Ahora Y es que Pobrecitos Y este Bueno Si Hay que tener Misericordia De ellos Oren Por ellos Hay que orar Por ellos Yo también Tengo Un familiar Y yo Creo que Ya lo dije Una vez Como testimonio Mi sobrino Tengo un sobrino Que Que Este Este Me Me llamó Por medio De otra prima Porque le daba vergüenza Un sobrino Que dejé de verlo Cuando era un niño Y Se fue por esos caminos Y cuando Ya iba a morir Dijo que Se había hecho un examen Y les había salido Positivo Con el VIH Ellos Entienden Que hay un Hay etapas Y en la etapa Y en la etapa Que él estaba Ya iba a morir Entonces Yo le oré Al señor Con lágrimas Porque yo Recordaba A ese niño Y le oré Y le pedí Y al tiempo Me vuelve A mandar un mensaje Porque le daba vergüenza Hablar conmigo Me mandó un mensaje Y me dijo Que sus exámenes Habían salido negativos Y que Y que Él Reconocía Que Dios Le había salvado la vida Él decía Que no se quería morir Y Por un tiempo Le estuve mandando Escrituras Así que Nadie se sienta Porque Había una hermana Que cuando Platicábamos de eso Se enojaba Se exaltaba Decía No se exalte Todos tenemos Algún pariente Tenemos que tener Misericordia de ellos Orar por ellos Porque Dios No nos mandó A juzgarlos Sino A que les prediquemos De la palabra A eso nos mandó El Señor Y Por eso dice la palabra Aquí donde En el 23 Dice Arrebatarlos A otros salvarlos Y arrebatarlos Arrebatándolos Del fuego Y de otros Tener misericordia Amén Por eso No quiero que me tomen Mal a esto Al contrario Hay que orar Por ellos Hay que orar Señor Porque tú tuviste Misericordia de mí Así como tuviste Misericordia de mí Ten misericordia de él Ayúdalo No podemos solos Reconocemos Que te necesitamos Y eso es como nosotros Tenemos que Lo que tenemos que hacer Tal como nos dice aquí En el verso 22 y 23 Amén No juzgarlos Porque el Señor Nos mandó a juzgarlos El Señor Nos mandó Dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura Él no dijo Vayan y Sean jueces De todos No Pero sabemos Aquí hay algo que Hoy en esta noche El Señor Me da a entender Que va a tener Misericordia de ellos Si se arrepienten Tiene que haber Un arrepentimiento Tiene que haber Un arrepentimiento Y Y se arrepienten Aún Los que leímos aquí En el verso 10 Donde dice Estos blasfeman Como animales Pero El Señor Jesús Nos dijo En el evangelio De Lucas No estoy seguro Exactamente Donde dijo Que los que blasfemen Contra el Hijo De Dios Serán perdonados Si se arrepienten Los que blasfemen Contra el Padre Serán perdonados Que bueno Que estas personas Que no conocen De la palabra Ni saben Ni conocen Ni entienden Que es el Espíritu Santo Y Yo confío en el Señor Que estas personas No blasfemen En En contra del Espíritu Santo Que se burlan Del Señor Jesús Y hacen esos desfiles Feos Blasfemos En Brasil Un canal de televisión Bueno pues Todos lo conocen En Netflix Yo lo tuve que cortar Porque cuando me enteré De esa noticia Que ellos hicieron Una película Blasfemando en el nombre Del Señor Jesús Dije Vámonos Dije Mija Vamos a cortar esto ¿Por qué? Porque no podemos Nosotros participar Con las bendiciones Que Dios nos da Para ayudar A otros Inicuos Que están burlándose De aquel que nos da De comer Las finanzas La ropa La casa Las bendiciones Fíjense Hay unos restaurantes A mí me encanta La comida china Pero Tienen un osito ahí O tienen a un Buda Y Yo Las últimas veces Que iba Me enfermaba Del estómago Dije ¿Pero por qué Me enfermo Del estómago? Hasta que el Señor Me dio a entender Digo No puedes tú Estar Ayudando A alguien Que está adorando A otros dioses Y bueno Le dije a mi esposa Pues Vas a tener que aprender A hacer comida china Le digo Porque Yo no quiero ir A comer comida china Es que es cierto Hermanos Imagínense que ustedes Este Ayudan a una persona Y luego A la persona Que están ayudando Está en contra de ustedes Les hace pleito Al amor Si tienen sus negocios Que ahora Le están echando Bronca O que se yo Es lo mismo El Señor Jesús El Padre Nos bendice Porque todo lo que tenemos No es nuestro Es de Él Todo 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 Hay una Palabra que Me ha gustado mucho Y me ha dejado impactado Se los voy a leer rapidito En Apocalipsis 7 12 Dice Diciendo Amén Dice La bendición La gloria Apocalipsis The air The air you breathe Who do you think Made it I did It all Or these certain People No 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 We don't We don't hate You Anybody Why Blast Against the holy different reasons we were there we're no different everybody has their own life battles struggles spiritual battles they're no different we just want them as Christians as believers of God followers of Jesus Christ we want them to have the blessings they deserve not the cursings they deserve because we deserve both our choices are going to tell us which ones we get if we choose not life if we choose death as God told us in Deuteronomy that's exactly where you go but if you choose life blessings abound your house your job, your career, your family blessings upon blessings upon blessings right it's not so when you do these things speak evil things blaspheme and mock and persecute and you know there's bad people on both sides but only God is true only God is true every man's a liar let every man be a liar only God be true right if we're reading from the scriptures if we're understanding what the scriptures say you're not a liar anymore because God's speaking not you all you're doing is he's using you and your voice your thoughts your actions your life to accomplish what he wants which is eventually he wants us all to be saved all of us he wants none of us to perish but we have to obey we have to follow the rules that's it simple as that God is good he doesn't want us to fry he doesn't want us to disappear he wants us to come home and be with him and live eternal life and joy and happiness that you'll never understand on this earth Gloria a Dios Dios es bueno hermanos y a muchas personas a veces nos olvida de donde nos sacó Dios y luego volteamos al otro y dicen oh no 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 ni luego dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser blancos como la lana Gloria a Dios Dios es bueno no importa como sea tu pecado solo ven y ponte a cuentas con él y arrepiéntete es todo lo que el Señor quiere amen we're back we're going to go to Isaiah chapter 1 and verse 18 and here's how God in compassion for us and all of all of our shortcomings he tells us here simply plainly you got it Isaiah 1 18 he's telling you right now you here you on the live stream wherever you are I hope amen I hope God is talking right to you come now and let us reason together that means hey come talk to me let us be reasonable listen I got something saith the Lord saith God the Father though your sins be as scarlet they shall be as white as snow scarlet is a it's a red color like throw your red sweater in with your white clothes and you're going to find out what sin is like right it's going to cover your white clothes but though they be red like crimson they shall be as wool wool and snow are pretty clean white pure right so he tells us hey come over here let me tell you straightforward talk to me and accept my offer even though you sin even though you may hate me and you don't know me even though you've lost your way even though you're struggling even though whatever your situation is your sins will be wiped away and made new plain and simple that's a great offer the greatest ever glory al Señor Dios es bueno hermanos tú que nos ves allá y todavía no has venido con el Señor no importa lo que hayas hecho mira yo también cuando yo comencé bueno ya ni siquiera comenzaba decía yo no hombre pues está muy tremendo para cumplir los 10 mandamientos en eso estaba yo no pues de derechito yo voy a ir al infierno sin parada alguna derechito pero cuando comencé a leer la palabra me di cuenta de que si tenemos una oportunidad Dios aquí nos está invitando no importa lo que hayas hecho no tienes que confesárselo al sacerdote ni a nadie ni a un pastor ni a nadie ve dice dice Jehová Él te está diciendo ven y pongamos y estemos a cuentas enciérrate en tu cuarto y dile Señor mire yo hice esto y esto y pero estoy arrepentido y quiero que me perdone porque el Señor lo que quiere es que te arrepientas no importa lo que hayas hecho por eso dice aquí como la grana me imagino que es yo no sé que es la grana pero pero algo que está así medio colorido pero cuando dice rojos como el carmesí quiere decir que son fuertes pecados fuertes graves sin embargo Él dice vendrán a ser como la blanca lana que te parece oiganme imagínate que que me deje blanquito hombre pues que suave como si me metieran en el cloro amén man yeah that's funny well God is telling us aliens come talk to me come talk to me God is calling it says the word here in Isaiah 18 says the Lord Lord is Jehovah Jehovah ok that's the Father God He was speaking through Isaiah and he wrote this letter the book of Isaiah to the people of his time but it applies to you too all this book applies to you all of it so the deal he gave those children in those days he gives to you believer and non-believer ok bad person, good person you know, short person tough, it doesn't matter you all get the same deal your sins can be washed away and made clean and all you have to do is talk repent, ask forgiveness and accept your savior Lord Jesus Christ and you're in you're in the book of life right Joanne amen, amen, amen hace mucho tiempo una hermana que había pasado mucho tiempo para atrás ella me contó su historia dijo no me aguanto pastor, voy a contarle mi historia y luego le digo pues que tan mala es tu historia ya eres cristiana ya el Señor te perdonó dice no dijo es que aun siendo cristiana fui con una hechicera con una hechicera no me acuerdo que y eso pues es gravísimo porque eso es lo que más le duele al Señor porque te vas con el contrario le dije mira hermana yo no soy nadie para juzgarte ni nada lo único que te puedo yo aconsejar conforme a la palabra es que te pongas a cuentas con Él le pidas perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer Él te perdona pídele perdón pero que sea de todo tu corazón y no vuelvas a caer en eso amén Dios es el todopoderoso Él te todas tus necesidades te las va a cumplir si hay alguna una cosa que le estás pidiendo y no te la ha dado es porque Él Él sabe lo que es bueno para ti y lo que es malo dice la palabra en Jeremías porque yo sé los planes que tengo para ti planes para bien y no para mal a veces ya lo he platicado muchas veces como cuando tu hijo pequeño te dice oye pues yo quiero el carichis que está ahí pero el carichis dice el botecito que ya está vencido y luego le metes la cuchara y luego sale hace como una hebra como si fuera queso por más que te llore el niño o la niña no se lo vas a dar porque sabes que a lo mejor hasta lo envenenas entonces no se lo das así es como Señor Dios cuida de nosotros Él no nos va a dar lo que nos haga daño Él nos va a ayudar lo que nos ayude amén Dios es un amor y cariño Dios Él va a jugar con nosotros con nosotros lo que nos va a dar y nos va a dar a lot de remorso y regret about her lifestyle y te dice hey you're not the same you're a follower of Jesus Christ why do you keep bringing this up that's the thing is I claim to be the follower of Jesus Christ yet I went and talked to what do you call them a witch doctor or you know you believe in all these strange things we don't want to get into that that would be a whole other sermon but if you're talking to people who use powers of demons you're you're not following Christ flat out flat out 100% I don't care what excuses you make for it it's not going to fly with God but yet again God tells you repent repent and ask forgiveness from the heart though you can't just be crocodile tears and false words that's not going to work me ask me from the heart you have to mean it you have to mean it because God knows your heart you're not going we can't con God flat out we can't con God so God is good he's going to forgive us he's going to love us but we don't want to wear that out at all we have the opportunity let's choose the right opportunity and go all in amén 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 gloria a dios él es bueno y él lo malo que tienes es creer en él hay personas que les dices están enfermas de una cosa y les dices ven a la iglesia vamos a orar por ti no mi religión no me lo permite no hombre que va a decir el cura ya la realidad que va a decir no y sabes qué hacen pero llega una persona dice su comadre o el compadre dicen oye no hombre la estás regando allá en la sierra de chihuahua o la sierra de durango hay un brujo que te sana y te cura y te limpia hasta de la cartera y oiga toman tiempo ahí no ponen de pretexto de que ay qué va a decir el sacerdote o qué va a decir fularito tal no mi religión no me lo permite según allá van hasta allá hacen viaje largo y pagan viaje tiempo y si está trabajando pide vacaciones y usa sus ahorros y luego llegan con el brujo y los limpia y se vienen bien limpecitos para su casa pero de dinero se traen un queso menonito no más es todo lo que hacen no 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 bueno no no más en México no no más en México hay brujas hay chistes en todas partes a lo mejor en California en otras partes pero en todas partes ok así que hermanos Dios es bueno y en eso ofenden a Dios directamente porque es el contrario amén creo que ya hablé de más ya no voy a hablar más ya vamos a pararle no se puede apagar el agua Dios Dios suelta el agua Dios suelta el agua God you know pastor saying people will come and say can you pray for me why don't you come to our church we'll pray for you we always pray for people right to be healed to be saved to be relieved of demons to be miraculously healed to be given a job whatever it is we pray for them they'll tell them no I can't go to your church man my father whatever his name the Catholic church is going to get mad they're going to find out if I come to your church what they're going to do about 500 Hail Marys no I'm just kidding right but but then they'll take a trip to Mexico into the mountains up there with the witch doctors the shaman and get cleansed and you know they'll beat them with a branch and then they throw water on them and put them in the smoke turn them into beef jerky I don't know what they do up there okay they go they cure you they heal you they clean you and like pastor said they clean you but your wallet right clean your wallet out they'll clean your wallet and if you got Visa or MasterCard they probably even got that set up now but what for they'll take time off of work even borrow your car préstame el carro las llantas están malas préstame el tuyo right and borrow your car because my tires are bad I gotta go get clean what and then come back and it's the same story man what a waste when you can go and answer and talk to God he said come to me God says come to me come to Jesus Christ come to me I will heal you I will restore you all you have to do is say yes Lord Jesus you're my king and savior I believe in you Father God heal me and then turn it over that's it you don't gotta go to Africa or wherever there's those shaman everywhere they're Native Americans a lot of them still do it el diablo es el padre de la mentira wow el diablo es el padre de la mentira y la palabra dice que Dios les ha puesto un espíritu de engaño para que crean en la mentira Dios les permite que ellos crean ¿por qué? porque no porque no han recibido al Señor Jesús no lo quieren recibir Dios les pone ese engaño nomás ellos lo ven nomás ellos ven el milagro nadie más lo ve porque ellos siguen igual así es vamos a ver yo he was saying the same thing there those people go and get this clean and all this done and like I said they come back and they haven't changed their habits that one bit but they have that delusion that they're clean because well their bank account's probably clean you know but they're still in the same wrong path making the mistakes they made before and expect different results not gonna happen yeah we are God advises against it strongly go to God not some man gloria a Dios hermanos ya vamos a pararle este nos vimos un poquito largos con la palabra pero lo siento mucho ya le dimos ofrenda de palmas al señor si puede traer una ofrenda al señor hermano puede traerla Dios es bueno Dios es grande maravilloso y sus promesas son dignas de confianza si él dice que traigamos los diezmos ofrendas y él abrirá las ventanas de los cielos y derramará de toda clase de bendiciones lo va a hacer amén porque él es Dios porque él es Dios y lo fue de todo él es Dios y no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que mienta así que él si él dice abrirle las ventanas de los cielos los abriré bueno you heard the word today it was a good one it's a great great message God delivered today always if you have a tither offering you can bring your tither offering up God is good he's going to bless you in Malachi I believe he says I will open the heavens and bless you rain upon you blessings more than you can handle more than you will ever know right blessings upon blessing God is good he promises to bless you bless God hermanos es es real Dios es real yo lo he visto con mis manos y me quedo maravillado y le digo Señor por qué hace eso qué está pasando por qué estás haciendo tanto por mí hermanos es maravilloso el Señor y nos sorprende así que créalo y yo siempre pido porque el Señor los bendiga y ustedes puedan traer su ofrenda y pueden recibir de las bendiciones porque hay promesas por las bendiciones por esta obediencia amen pastor once again tell us you know God is good he prays for you to be blessed you're blessed you bless God how do you do that you bless the things of God your tithes and offerings are our faith and obedience and recognition that hey God's doing things in my life these ones need to be used to bless others and then you get more blessings man you can't beat that it's like a two for one maybe more than that God is good amen he's never gonna lie to you or change his mind nah I'm not gonna bless you this time because I don't feel like a nope he says he's gonna bless you today tomorrow forever more than you can handle amen that's exactly what he's gonna do amen bueno bueno vamos a vamos a a a a las ofrendas en el nombre del señor jesucristo padre mío señor dios mío bendiga señor estas ofrendas que mis hermanos y yo te traemos señor multiplícalas al ciento por uno abre las ventanas de los cielos y derrame de todas las bendiciones sobre mis hermanos y sobre mí hasta que sobreabunden supla señor todas sus necesidades y que nos sobre para que hagamos buenas obras todo esto te lo pedimos en el nombre de christos jesús y lo hacemos señor por amor a ti mi señor jesús y por amor al extendimiento de tu santa y bendita y hermosa preciosa por esa palabra y todo el honor y toda la gloria y la honra y la alabanza es para ti dios para todo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor amén 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 bendita y la gloria y la gloria ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Sí oye? Gracias. Gracias. Y te damos gracias, Señor, por que aquí la mantuvimos. Y te pedimos que lo sigamos con Dios. Aquí en tus caminos, en tus palabras. Padre mío, Señor, Dios mío. Bendiga, Señor, también a esta madre, Señor, Padre Santo. Usted la ha puesto como ayuda e idónea de tu esposo, Señor. Bendígala, Señor. Prosperala en todo lo que haga, Señor. Padre mío, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu esposo. Padre, Señor, Dios mío. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana, Señor, denueve, Señor, su mente, Padre Santo, porque Usted es el Todopoderoso. Denueve su mente, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu esposo. Padre mío, Señor, Dios mío. También te pedimos por mi hermano, Señor. Roye, Señor. Guárdalo, protéjalo, Señor, en el hueco de su mano, Señor. Dele el favor y la gracia y la paciencia y la sabiduría para cuidar a su mamá y a su hijo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermana Chenea, ¿puedes poner música en la casa? Padre mío, Señor, Dios mío, bendice este matrimonio. Guárdalo, protéjalo. Señor, ellos que son la cobertura de sus hijos, Señor, Padre Santo, reafírmelos en su palabra. Señor, le pedimos, Señor, que nos guarde. Santo Padre, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Santo Padre, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Santo Padre, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, en esta noche, Señor, amamos a ti con el Padre. Señor, usted es nuestro abogado, es el que aboga por nosotros allá en el cielo, Señor, y aquí en la tierra. Le pedimos, Señor, que es el nombre de Cristo Jesús. Guárdala, protéjala, Señor. Dele el favor y la gracia y dele la victoria, Señor, que es el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, que es el nombre de Cristo Jesús. Que es el nombre de Cristo Jesús, Señor, que es el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, Señor, que es el nombre de Cristo Jesús. Señor, demandamos que se salga de este cuerpo. Madre mía, Señor, Diosísimo. Oh, Señor, le llamamos a Ti con la voz. Porque usted nos dijo su palabra. Llama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas gratis o más. Que tú lo conoces. Oh, Señor, Diosísimo. Sale a mi hermano. Tenga piedad y misericordia. En el nombre del Padre, Hijo, y me respiro el saludo. Yo recibo mi salud. En el nombre de Dios. Yo recibo mi sanidad. En el nombre de mis corazones. Yo soy vivo. Y soy salvo. Las llagas de mis hijos. Las sacas de mis hijos. Amén. Madre mía. Amén. 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 Pedimos Señor. Espíritu Santo Señor. Espíritu de vida. Aquel espíritu Señor de soplo que le diste por la primera vez a dar Señor. Y ahora lo tenemos nosotros. El soplo de vida que tú nos da Señor. Así enviamos una palabra Señor. De vida. Un soplo Señor soplo en la nariz de mi hermano Manuel. En el nombre de Cristo Jesús y sán gospel. en el nombre de Cristo Jesús y su palabra dice mi Señor que no vuelve para atrás vacía sino que vaya Señor con lo que ha sido enviada sanidad, un milagro Señor en el nombre de Cristo Jesús que a usted le damos todo y toda la gloria y la honra la más porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor amén así como aquí aquí es mi gracia Padre mío Señor te pedimos por mi hermana Señor sánala del cuerpo y sánala del alma sánala tu Señor y será sana sálvala tu Señor y será sana solo a ti te damos solo a ti te damos todo el honor y toda la gloria y la honra la más tuyo es el reino que sus niveles de azúcar y se le ponen que la próxima vez en el que usted tiene su poder el doctor va a mirar el doctor va a mirar el nombre de Dios le damos gracias hermana que se haga el nombre de Dios para mí le damos gracias a esta hermana que apara la bendición cuando oyes que tu señor le has puesto oh señor tu la has extendido para que sea una ayuda idónea nosotros señor le damos gracias señor te pedimos señor que la bendiga bendiga la señora así como aquel siervo que construyó una sinagoga a tu pueblo señor así también te pedimos señor que la bendiga porque ella nos construyó en este edificio para adorarte y glorificar los santos ante toda clase de bendiciones sobre ella hasta que sea una una que le damos a la bendiga en el nombre de Dios su vida su personal su trabajo su familia su necesidad su negocio la bendiga madre madre yo señor dios yo soy un todo yo 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 te pido señor que usted esté llena de amor paz y felicidad señor de la que tú das Padre mío, Señor, Dios mío, también te veremos por mi mano, Señor. Síguele fortaleciendo esa fe, Señor. Que no se despegue de usted, Señor. Porque usted le ha apostado. Que usted sea todo poderoso. Él mismo nos ha traído testimonio de usted, Señor. Como le ha favorecido. Ahora te pedimos, Señor, que las fuerzas, para que siga viniendo, adorarte y participe en el buen avance. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Padre mío, Señor, Dios mío, también te lo pedimos. Májatele cada vez más en toda la fe, Señor. Padre mío, Señor, Dios mío. Concédale ese deseo de su corazón, Señor. Porque tenga todos sus hijos en los caminos. Que no se quede ninguno afuera. En el amor de Cristo. También, a mi hermana, se le conceda a la Señor. Y se dice, también de su sed a la Señor, esa victoria. De este ojo, Señor, que te van a pedir. De nuevo, gracias. Déles favor y gracias, Señor, para que nos sigan guiando en la alabanza y la adoración a tu santo nombre. Padre mío, Señor, en esas fuerzas, en esas fuerzas que son sobrenaturales, las fuerzas que usted nos da, Señor, aun cuando estamos super cansados, Señor, usted nos da nuevas fuerzas, porque dice su palabra, que todos los que esperan en el mal, respiran nuevas fuerzas, la de salto, también nunca la Señoría, que siga siguiendo bendiga a ella y a todas sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a sus hijos, a sus presentes, a sus hijos. Madre mío, Señor, de tu querida, de tu estimado, guarde lo que tenga en los que van a las calles. Siembra usted palabras en su corazón, en su mente, Pónganse en su boca para que la salgan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trata de mirarme al Señor. Arranca de ti. Esos ataques de raíz. Oh Padre mío. Señor Dios mío. Tenga piedad y misericordia de este varón. Señor. Señor. Arranca de raíz. Señor de esos ataques. Manifiesta tu poder en él. Señor. En su cuerpo. En su vida. Sálelo Señor del cuerpo. Y sálelo del alma. Señor. Oh Padre mío. Señor Dios mío. Que él vea tu poder. Y todos los que lo rodean. Su familia. Señor. Sus familiares. Que lo vean. Que tú eres el todopoderoso. Señor. Oh Padre santo. Que tú eres bueno. Que tú eres santo. Señor. Que tú sanas. Que tú liberas. Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Por esta varón. La liberación. Señor. De esos ataques. Espíritu de ataques. En el nombre de Cristo Jesús. Te mandamos en el nombre de Jesucristo. Que salgas de este hombre de Jesucristo. Es libre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Yo recibo hoy. Mi sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Yo recibo mi salud hoy. Mi salud. En el nombre de Cristo Jesús. Yo soy libre. De esos ataques. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver. Padre mío. Señor. Dios mío. Señor. Amamos a ti. Tenga piedad y misericordia. Veste bravo. Señor. Oh Señor. Esperamos en ti. Que tú eres un Dios de repente. Y un día. De repente. Vamos a mirarlo. Señor. Cantando. Y alabando. Tu santo nombre. En el nombre de la Baja. En el nombre de Cristo Jesús. Padre santo. Atamos y echamos fuera. Todo espíritu. Todo espíritu. Que venga a ser estorbo. A su cuerpo. A sus nervios tendones. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre mío. Padre mío. Padre mío. Te da muchas. otros para el centro cristiano de verdad, pero que sea un testimonio Señor, para otras personas, que vean Señor que aún con sus 96 años Señor, que alaban glorifica tu santo nombre y te honra Señor viniendo ahora le pedimos Señor que la bendiga Señor con poder de lo alto, bendiga su cuerpo, su vida su alma, Señor derrame de toda clase de tus llénala de amor y paz, felicidad y salud Señor de la que tú das a ella y a toda su decente sus hijos sus hijos de los hijos en el nombre de Cristo por los hijos que están cerca y por los que están lejos en el nombre de Dios en el nombre de Dios y en el nombre de Dios Padre mío, Señor pedimos Señor por nuestro hermano Señor, guárdenos cueldo con tu sangre preciosa no permita Señor que ningún espíritu repartir a su vida personal a su salud denle favor y gracia en su escuela en su estudio Señor Padre mío 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 para que el próximo año siga de la vida también te pedimos con este varón con fe, con amor, con esperanza con felicidad en sus estudios en sus deportes también Señor tiene más sabiduría en las cosas de tu palabra y en las cosas de tu iglesia para que sigas en el lugar Padre mío Señor denle favor y gracias y sabiduría y sabiduría y sabiduría Señor mío así como la usaste cuando era una chiquita así que la usaste y así que la mando siga pintando a que venga 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 Padre mío Señor Dios mío manifiesta su poder Señor en este jovencito Señor muestrele que usted es el todo poder que es un Dios Padre mío Señor también te pedimos Señor por este jovencito Señor que lo aline con tu palabra que él sea un testimonio que le damos a esa un hombre que es un hombre un hombre de bien un hombre de paz un hombre de paz un hombre de afecto que es mí Cristo Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué puede dedicar? 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 Gracias. Gracias. Gracias.